Bueno, es mi pasión, ¿no? Volar en globo es mi vida, es lo que más me gusta hacer, y mi pasión. Entonces, no puedo describir la sensación, para mí es lo mejor, mucho mejor, arriba que abajo. Es una sensación de libertad, ¿no? Porque a nosotros nos lleva el viento, y pues nada más lo único que tenemos es subir y bajar. Entonces, en función de las diferentes corrientes de viento que hay, a diferentes altitudes, pues nos movemos. El despegue se realiza en las primeras horas del amanecer, porque el clima es más estable y facilita el ensamblaje del globo. Cada vuelo es una aventura, porque sabes de dónde despegas, pero no sabes en dónde aterrizas. Con información e imágenes de Alejandro Sandoval, corresponsal en Guanajuato, Notimex.